Y ahora sí, llegó el sabor, desde Miguel Alemán, Tropical del Bravo, ¡vámonos! 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 ¡Ay! Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila, quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila, como un paquete de vela, al sonar de la caña, como un paquete de vela, al sonar de la caña, ¡ay! Siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas, siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas, es la cumbia que quema, al sonar de los tambores, es la cumbia que quema, al sonar de los tambores, la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendiendo el llama, ¡ay! ¡Ay! La cumbia se baila, prendiendo el llama, ¡ay! ¡Prendiendo el llama! ¡Vámonos! ¡Ah! Goza la pelota ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! ¡Y! Ay, quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela, al sonar de la caña Como un paquete de vela, al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calore, siento calore en mis venas Siento en mi cuerpo calore, siento calore en mis venas Es la cumbia que quema, al sonar de tambores Es la cumbia que quema, al sonar de tambores La cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llama Ay, la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llama Ay, la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llama Baila cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas Baila cumbia se baila, 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 prendida en llamas Y el que bailar no quiera, que se vaya pa'l fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro ¡Eh! 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 Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Salgan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Salgan a bailar a la güera, que es así que es pachaguera Salgan a bailar a Zenobia, porque se queda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa'l fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa'l dentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa'l fuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa'l dentro Salgan a bailar Ok mi gente, vamos todos los bailando, el mano arriba Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Cumbanchero de los Tuxtlas ¡Ey! ¡Oh, sí, 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 sí! Cumban a bailar, salgan a bailar Oh mi muñequita, yo te quiero, solo a ti Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Siempre he querido que estés tú, porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Por favor Sí, 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 sí Siempre he querido que estés tú, porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, yo te quise, de verdad Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Muñequita, oh mi muñequita, oh mi muñequita,...! Ajá, me muñequita, oh mi muñequita, oh mi muñequita, oh mi Illusion Well, yeah My lema All I Yo tengo cuenta que se llama Carlos y de cariño le decimos oso La gente dice que ya no la hace, que solo sirve para romper los catres Y que se va de parranda, que se encuentra una chamaca Y esa que si lo quiere, por la forma en que se mueve Como es que se mueve el oso, deladito, deladito Como es que le gusta el oso, deladito, deladito Como es que la goza el oso, deladito, deladito Y como la mira el oso, deladito, deladito Que rico, que rico ¡Opa! ¡Legra! ¡San, san, 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 san! ¡Sabe calor! Ice Ice Y otro ice Nada, nada Goza la chanin, goza la chanin Es tremendo osito panda ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Cumbanchero de los tuxtlas ¡Vamos! Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me ponen 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me ponen 10 años de plazo Rosaterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra, con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra, con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres, que le pongan 10 años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres, que le pongan 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Tu perfil seductor, tu sabor tropical El calor de tu amor, tu va y ven al andar Me están volviendo loco por ti 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 El calor de tu piel, tu mirada sensual Esos labios de miel y tu aliento de mar Me están volviendo loco por ti 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 Morena necesito que me quieras Como yo te quiero a ti, como yo te quiero a ti Morena tú eres la primera A la cual yo quiero así, a la cual yo quiero así Morena sin ti mi primavera Era triste, fría y gris, era triste, fría y gris Morena tú eres la culpable De que hoy yo vivo así, de que hoy yo vivo así Loco por ti, loco por ti, loco por ti Tu perfil seductor, tu sabor tropical El calor de tu amor, tu va bien al andar Me está volviendo loco por ti 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 El calor de tu piel, tu mirada sensual Esos labios de miel y tu aliento de mar Me está volviendo loco por ti Me está volviendo loco por ti Me está volviendo loco por ti Morena necesito que me quieras Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Morena tú eres la primera A la cual yo quiero así, a la cual yo quiero así Morena sin ti mi primavera Era triste, fría y gris, era triste, fría y gris Morena tú eres la culpable De que hoy yo vivo así, de que hoy yo vivo así Loco por ti 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 Loco Llegó El brillito Puro sabor Eh, 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 eh Y esto va Para la comarca lagunera El sabor que venena El sabor que venena Alex Park Y su rico tropicalísimo El nuevo Maestro Gansito Ale Con este briquito Con este briquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos Para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Hey! 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 ¿Qué tal Luisito? ¡Suena de bonito! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Ya está aquí! ¡El sabor que te dena! ¡Alex Valt! ¡Su ritmo tropicalísimo! ¡Pa' que lo goces! ¡Jujuy! ¡Hey! 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 ¡Se acabó! ¡Ya está aquí! ¡Eh! Dime mi amor Si de veras estás enamorada como yo de ti Hoy lo estoy Dime si me amas igual Si sientes lo mismo que yo Porque yo te llevo en lo más profundo de mi corazón Es que estoy enamorado de ti Tan solo de ti Tan solo de ti Que solo con tocar tu piel Me hace sentir feliz Es que estoy enamorado de ti Y no dejaré de amarte jamás Eres el sol que ilumina Toda mi felicidad Dime mi amor Si de veras estás enamorada como yo de ti Hoy lo estoy Dime si me amas igual Si sientes lo mismo que yo Porque yo te llevo en lo más profundo de mi corazón Es que estoy enamorado de ti Tan solo de ti Tan solo de ti Que solo con tocar tu piel Me hace sentir feliz Es que estoy enamorado de ti Y no dejaré de amarte jamás Eres el sol que ilumina Toda mi felicidad Pero no dejaré de no dejaré de amarte jamás Y no dejaré de amarte jamás Es que estoy enamorado de ti Y no dejaré de amarte jamás Y no dejaré de amarte jamás Saber dónde estás y cómo estás quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es Ella es una linda chica con una dulce sonrisa Y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema Sin que tú te des cuenta, ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará Cuídate si no pronto caerás En sus garras y ya no podrás Escapar de su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa pues tiene a la raza Atrapado ya en sus sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta, raza con la raza Y no cabe duda, ella está muy bien Ella es una Ella es una, solo una Ella es una linda chica Con una dulce sonrisa Y también una mirada Que cautiva más y más Tiene cuerpo Tiene cuerpo de sirena Y un meneo que te quema Y sin que tú te des cuenta Ella a ti Ella a ti sí, claro está Ella a ti te hechizará Cuídate Cuídate Porque te atrapará Cuídate Si no pronto caerás En sus garras Y ya no podrás Escapar De su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa Pues tiene a la raza Atrapado ya En sus sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta, raza con la raza Y no cabe duda, ella está muy bien Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Atresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión ¡Cubias! Atrapado en su sensual prisión 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 Cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tú y vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tú y vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tú y vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tú y vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tú y vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tú y vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tú y vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tú y vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasas tú y vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Que ya hace tiempo que lo perdí Tiene razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí ¡Una más! ¡Mujeres, hijo! ¡Muévete, que me la dedo! Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo No creo que algún día podrás hallar Ese cariño que yo te tengo No creo que algún día podrás hallar ¡Una más! Vuela paloma, vuela que vuela Pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela Pero regresa tú por aquí Tiene razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí Tiene razones de mi cariño Que ya hace tiempo que lo perdí ¡Una más! ¡Una más! ¡Muévete! 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 Ella es la mujer de mi vida Ella es tan preciosa y querida Eres tú, una divina rosa La mujer de mis sueños Mi chiquilla preciosa Eres tú, quien vigila mis sueños Y me das fuerzas cuando no puedo Y ante todo, siempre estás a mi lado Cuando desesperado me encuentro Tú me das la razón Eres quien marcó en mi vida La luta seguida de mi corazón Quien llenó de amor mis días Penas y alegrías Compartimos juntos los dos Eres como una estrellita Que ilumina mi alma y me da calor Y le das a mi existencia siempre paz Y amor Ella es la mujer de mi vida Ella es tan preciosa y querida Eres tú, una divina rosa La mujer de mis sueños Mi chiquilla preciosa Eres tú, quien vigila mis sueños Y me das fuerzas cuando no puedo Y ante todo, siempre estás a mi lado Cuando desesperado me encuentro Tú me das la razón Eres quien marcó en mi vida La luta seguida de mi corazón Quien llenó de amor mis días Penas y alegrías Compartimos juntos los dos Eres como una estrellita Eres como una estrellita Que ilumina mi alma y me da calor Y le das a mi existencia siempre paz Y amor La luta seguida de mi vida La luta seguida de mi vida Y como dice Amor de Dios Amor de Dios Por amor tu y yo Amor de Dios A llorando y recordando la mujer que amé Solo más de cinco años de que ya se fue Mi guitarra muy olvidada por mirar Solo más de cinco años de que ya se fue Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Jijá, jijá, jijá, jijá! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy Rosa, yo a ti te quiero con todo mi corazón no sabes, es sin gracia, entregame ya tu amor yo tanto que la quería, pero ella me abandonó yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Que salga y sea sin grata, que entregame ya tu amor Que salga y sea sin grata, que entregame ya tu amor Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Que salga y sea sin grata, que entregame ya tu amor Que salga y sea sin grata, que entregame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Que salga y sea sin grata, que entregame ya tu amor Que salga y sea sin grata, que entregame ya tu amor ¡A bailar cabroso! ¡Fuego! 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 Que es el estilo y el sabor De Hugo Ruiz Rosario, hoy estamos contaseando los éxitos originales De Hugo Ruiz Los conoces, claro, Costa Brava, de Veracruz Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal Con su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal Con su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos, con su modo de cantar Que alegre a los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos, con su modo de cantar Música El cardenal es un bello pajarito Que en los campos dice su color Con sus alas de color bonito Que se va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito Que en los campos dice su color Con sus alas de color bonito Que siempre va en busca de un amor Música Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegre a los campos, con su modo de cantar Y esto va para que la goce la familia Vázquez Moreno en el puerto de Veracruz ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Gusta Brava! ¡Esta noche yo me voy con Rosita a la cumbiamba! Esta noche yo me voy con Rosita a la cumbiamba Que dicen que ya no baila y yo esperándole estoy Que dicen que ya no baila y yo esperándole estoy Ándale Rosita vamos a bailar, es de ritmo alegre, es de ritmo tropical Ándale Rosita vamos a bailar, es de ritmo alegre, es de ritmo tropical Elegante ya se ve, con su collera prendida Elegante ya se ve, con su collera prendida Que dicen los que la ven, Rosita la preferida Que dicen los que la ven, Rosita la preferida Ándale Rosita vamos a bailar, es de ritmo alegre, es de ritmo tropical Ándale Rosita vamos a bailar, es de ritmo alegre, es de ritmo tropical Ándale Rosita vamos a bailar, es de ritmo alegre, es de ritmo grande Y este ritmo es para que la goce, mi gente bailadora. ¡Anda! Y este ritmo es para que la goce, mi gente bailadora. ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Busta Brava! ¡Somos un grupo de muchachos! Que en la música trabajan. Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan. Y que cantan sus canciones para todas las muchachas. Y que cantan sus canciones para todas las muchachas. Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa. Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa. Saben que un grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan. Saben que un grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan. Vamos a tocar, vamos a cantar. Si la ven y la mucura. Corazón querendón y la quinta pata. Todas las vamos a tocar. Tequila y julia y en tu corazón. Todas las vamos a tocar. La iguaca guama y te invito al baile. Todas las vamos a tocar. Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan. Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan. Y que cantan sus canciones para todas las muchachas. Y que cantan sus canciones para todas las muchachas. Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa. Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa. Saben que un grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan. Saben que un grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan. Seguro que si mi negra Vamos a tocar, vamos a cantar Si la vega y la motura Corazón querendón y la quinta pata Todas las vamos a tocar Tequila y Julia y tu corazón Todas las vamos a tocar La tigua de guama y te invito al baile Todas las vamos a tocar Y esta es la elegancia de La guitarra de Alfonso Reyes ¡Epa! Y esto va para todas las feas del mundo Pero que bonitas son ¡Oh, está brava! Dice que con las feas Nadie quiere casorio Pero las pobres feas Son las primeras en tener novio Y al fin de cuentas resulta obvio Que tiene suerte En las cosas del amor Y dice que a las feas Nadie les da una cita Pero las pobres feas Ni antiguadas Ni quedaditas Se casan antes Que las bonitas Y son felices Más que cualquier mortal La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte del amor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte mejor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte del amor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte mejor Y dicen que a las feas nadie les da una cita Pero las pobres feas ni anticuadas ni quedaditas Se casan antes que las bonitas ni son felices Más que cualquier mortal La suerte de la fe, la bonita la desea Es la suerte del amor La bonita la desea Es la suerte mejor La suerte de la fe, la bonita la desea Es la suerte del amor La suerte de la fe, la bonita la desea Es la suerte mejor Y también se mueve bonito La suerte de la fe, la bonita la desea Es la suerte del amor La suerte de la fe, la bonita la desea Es la suerte mejor Es la suerte de la fe, la bonita la desea Es la suerte del amor Es la suerte de la fe, la bonita la desea Es la suerte de la fe, esta suerte mejor Es la suerte de la fe, la bonita la desea Y ahora sí, mi negro Llegó el sabor ¡Ah! Y esto me suena a puras niñas Azorrázasela Sonido Galaxy Sonido Galaxy ¡Chao! ¿Quiénes son? ¡Ah! ¡Esto está brava! ¡Ay! ¡Uy! ¡Esto está brava! ¡Y esto va para que la goce toda mi gente! ¡Y allá de Sonora Comapa! ¡Y dice! ¡Familia Hernández! ¡Saluditos! ¡Familia Hernández! 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 Y la negra baila sabroso Por que esto se va Parejito Que la goce mi gente San Francisco Lacancle Cerritos Y todo el municipio de Comapa, Iris Soledad de los lados Y todo el municipio de Gracias por ver el video.